¿Ya le sirvo de cenar, señor? No, Juanito, todavía no. Vamos a esperar a que venga Ana Cristina. Ah, como usted diga. Ana Cristina no quiere cenar con ustedes. Y tampoco quiere que se le moleste. De seguro tu prima está enojada conmigo porque corría al ingeniero. Precisamente de él vengo a hablarle. Le exijo que me diga de inmediato qué sucedió en esa maldita isla. ¿Qué sucedió? Entra Ana Cristina y ese maldito ingeniero. Por favor, Damián, estás muy alterado. ¡Cállate, Paula! Siempre ha sido cómplice de las locuras de Ana Cristina. Y no me hagas la idea que también en esta ocasión le hubiera salido de tapadera para que se fuera a cobre ese maldito ingeniero. No es necesario que grites, Damián. ¿Cómo no tiene que grite? Si nadie me saca de la cabeza que Ana Cristina fue el fiel en esa isla. Tú no tienes por qué dudar del honor de mi hija, Damián. ¡Ah, no! Pues no quiere que grite. Haga que su hija o ese maldito me digan ahora qué sucedió esa noche. Ya, ya. Ya, vamos a la biblioteca. Ahí vamos a hablar todo lo que quieras. ¿Qué están cocinando? Que huele riquísimo. ¿Qué la quina, señorita? La verdad que me están quedando bien sabrosos. Qué rico porque me muero de hambre. Ah, tan caliente. Vale. Acaba de llegar el joven Damián. Ay, seguramente viene a ver a Ana Cristina para seguirla hostigando con eso de la isla. Juanita, a verle avisar a mi prima que llegó a su novio. Fíjese que eso no se va a poder. ¿Cómo que no? No, porque la señorita Ana Cristina se salió desde muy temprano con el ingeniero. ¿Por qué no va a escapar de darme una explicación? No ha visto a mi hija, Damián. Yo no sé si ya se levantó. Pues mande a buscarla. ¿Por qué es preciso que Ana Cristina nos dé una explicación a los dos? Buenos días, Damián. ¿Gustas un jugo? No, gracias. Paula, ¿dónde está tu prima? Todavía está dormida aquí. En ese caso, iré yo personalmente a despertarla. Es que si Damián descubre que Ana Cristina se fue con Emiliano, no sé qué voy a hacer. Ay, con las locuras de tu prima, no hay un momento de paz en esta casa. ¿Qué le digo a Damián, Ana, Chayo? ¿Qué le invento para justificar que Ana Cristina no está aquí? ¡Ana Cristina! ¿Dónde está Ana Cristina? ¡Ana Cristina! ¿Dónde está? No está, tío. Salió desde temprano con Emiliano. Tampoco está ahí. Bueno, a lo mejor es que... se fue a caminar por la playa, le encanta hacerlo. ¿Y salió son? Vamos. Bésil. También estaba furioso, Nana. ¿Y quién sabe lo que es capaz de hacer? Tu prima va de locura en locura y no mide las consecuencias. Pues a lo mejor hasta se está enamorando de Emiliano. No creo que tanto, pero lo que sí es que puede estar buscando un rompimiento definitivo con Damián. Ay, mi Dios lo mande, porque quién sabe qué pasaría en esta casa y con esta familia. ¿Qué quieres decir, Nana? No, no, nada, nada. Yo sola me entiendo. Gracias. Gracias.